Buen día camaradas de YouTube, hoy te voy a mostrar los 5 mejores hacks secretos de Zoonomaly Recuerda que para que yo te siga trayendo este tipo de videos, tienes que dejar tu poderoso like Y déjame un comentario que diga el caracolito bilingüe Si tú no dejas este comentario, yo no podré seguirte trayendo videos Pero igualmente que Slow Celine sabe inglés, es una realidad Así que sin más que decir, te dejo con el top 5 Encontramos a la señorita de Light Muy bien chicos, estamos aquí en el zoológico de Zoonomaly ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una especie de corral? Oye, guarda, quédense ahí chicos ¿Y quién es este? Un mini conejo Están los dos ahí atrapados y asustados, ¿qué podemos hacer? Oye sujeto amarillo, una tipa muy rara me ha encerrado en esta jaula Una tipa muy rara, ¿a quién te refieres? Él también encerró a tu compañero conejo, no te olvides de él El conejo realmente no importa, lo que importa es que tienes que sacarme de aquí Si no me ayudas el zoológico podrían correr gran peligro Realmente no te quiero ayudar mucho, me estuviste persiguiendo durante varios videos Creo que al fin obtuviste lo que te mereces Dije, no, no te voy a ayudar Oh, me asustaste Por favor, ayúdalo, se supone que tú eres el bueno No intentes convencerme pequeño sapo cobarde Nunca ayudaría al guardia para que salga de ahí ¿Lo harías por unas galletas? Oye, me convenciste hermano, ¿dónde están esas galletas? Dámelas Muy bien guardia, me han convencido Me van a dar comida a cambio de salvarte Así que dime dónde puedo encontrar la llave y dónde puedo encontrar al monstruo que te encerró aquí Realmente no es un monstruo, es una señorica Y de hecho creo que vino con todas sus hermanas Seguramente puedas encontrar la llave en la entrada del zoológico Pero tienes prohibido utilizar los hacks ¿Qué está pasando? Tengo miedo ¿Qué rayos que tengo prohibido utilizar los hacks? Entonces, ¿cómo los voy a salvar? Pero bueno, acepto el reto Que comience la aventura chicos Y deja tu like Entonces, tenemos una misión Tenemos que encontrar a la señorita de light Que está al parecer en ese juego O bueno, realmente no tenemos que buscar a la señorita de light Tenemos que buscar la llave Para liberar al guardia y al conejo pequeño Y así desbloquearemos un final secreto Y por cierto, les quiero enseñar también un truco Que se hace completamente sin hacks Básicamente, es un truco para poder pasarte el juego Sin tener las 20 piezas de la llave ¡Demonios! No era aquí ¿Qué hace un monstruo del bosque aquí? Miren, está atrapado en el concreto No creo que me ha ganado nada chicos Es inofensivo Uy, pero se ve aterrador eh Dime en los comentarios ¿Cuál es tu monstruo favorito? ¿El monstruo del bosque o el monstruo del acuario? Creo que me ha ganado ¡Oh! ¿What? ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¿Qué demonios? No pasa nada chicos Igualmente no veníamos aquí Vamos a seguir avanzando en esta aventura Oye, espera Estaba caminando Atravesando el techo Mira, mira Atraviesa el techo chicos ¿What? ¡No! Las paredes en la atraviesa ¿Qué pasa? ¡Está loco! ¿Cómo se metió en el acuario chicos? ¡Corre, corre, corre, corre! La misión se pone un poco más difícil Agarramos esto Espera, espera, espera Es que corre rapidísimo chicos Intentamos escapar No va tan rápido eh No va tan rápido Podemos esquivarlo chicos Podemos esquivarlo Eso es Eso es Recargamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Es la señorita de light? Es la señorita de light chicos ¡No! Me he quedado atrapado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! El monstruo del bosque me atrapa chicos ¡Rayos! Me dejaron con un chango Necesitamos llegar rápidamente A la zona del inicio chicos Vámonos por aquí A ver, a ver Aquí estamos chicos Con el cerdo O el koala No sé que sea la verdad ¡Ay! Ok En este video vamos a morir muchísimas veces chicos Vamos a ir por acá Creo que ahí se puede lograr ver la puerta Para enseñarles el truco Y después buscar la llave Que me dijo el guardia Que estaba por aquí supuestamente Ojo, hay que tener cuidado Que no aparezca la señorita de light Y aquí supone que puedo aplicar el truco chicos Ah, sí Mira, mira, mira Este trucazo Quiero que lo vean Ahí está Me teletransporto Perfecto Un poco más Algo así se podía chicos Estoy seguro ¡Wow! Casi lo logro eh Ese es el truco chicos Básicamente Para poder pasarte el juego Sin tener las 20 piezas de la llave Solo necesitas el poder de teletransportador E ir metiendo por aquí Las bombillas Hasta que alguna se pueda ¿Sabes? Realmente no sé cuál sea el truco Pero es algo así Mira, por ejemplo Ahí está Ya me metí un poco más Vamos a intentarlo de nuevo Ahí está Poco a poco Lo intentamos de nuevo ¡Eso! ¡Oh! Ya llegamos ¡Cruzamos! ¡Cruzamos chicos! ¡Cruzamos! Este es el truco que les quería enseñar No es un hack eh O sea, esto lo hice completamente sin hacks chicos Solamente debes conseguir el teletransportador Aventar las bombillas Y cruzar la puerta Y te pasas el juego Me pregunto si así se desbloqueará un final secreto Y ahora ¿Dónde está la llave para sacar al guardia? Ok, ok, ok Vamos a ver ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Ahí se supone que debe de estar la llave chicos Realmente chicos No sé dónde está la llave para liberar al guardia ¿Verdad? Y por eso la estamos buscando por todos lados No sé si aquí adentro está la llave secreta O bueno, si quieren vamos a investigar de nuevo aquí adentro A ver si encontramos la llave aquí adentro Y nos evitamos buscarlo por todo el mapa ¿Sabes? Vamos a aplicar otra vez el truco épico Mira, esta vez fue más fácil ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué es eso? Un círculo verde chicos ¿Ustedes lo ven? ¡Oh! ¡Tiene la llave! Espera, antes de dispararle Quiero... A ver... ¡Oh! ¡Sí tiene la llave chicos! La llave para liberar al guardia Al guardia nocturno chicos Vamos a dispararle entonces ¿No? ¡Oye! ¡Pero espera! No solo hay una llave Hay tres Están espacidas por todo el mapa Así que si las encuentras Podrás liberar al guardia nocturno O eso nos dijo la señorita de Light ¡Ah! ¡Ya veo! Entonces son tres llaves Bueno, pues dame la primera Espera, ¿Puedo tomarla? ¿No tengo que dispararte para tomarla? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya la agarré! No tenía que dispararte ¡Ja! Yo creí que te tenía que disparar Para agarrar la llave ¿Sabes? Y de hecho, algo curioso Es que desapareció el gato ¿Eh? ¡Lol! ¡What! ¿De dónde salió? ¿Dónde desapareció chicos? ¡Ok! ¡Oh! ¡Delight! ¡Es Delight chicos! ¡Cuidado! ¡Nos alejamos! ¡Nos alejamos! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro Delight chicos! ¡Por todos lados! ¡Me están persiguiendo! ¡Miren! ¡Delight tiene su martillo! ¡Ja! ¡Ja! ¡No puede ser! Y aún no vemos el Junker de Delight ¿Eh? Debe de estar impresionante Solo vamos a escapar de ella Aquí ya le dimos una vuelta entera al mapa ¡Oh! ¡Ahí se ve la sombra de Delight chicos! Se ve increíble ¿Verdad? Y ahí viene de nuevo ¡No! ¡La pierdo! ¡La pierdo! ¡La pierdo! ¡Por aquí no! Zona segura Aquí está bien chicos Vamos a la zona de los changos Que seguramente en esa zona Haya una pieza de la llave Para liberar al guardia Así que vamos a ello Oye por cierto este conejo más gigante ¿Por qué no salva a su hermanito chicos? Estaba encerrado también junto con el guardia Para el que no sepa ¿Quién es Miss Delight? Tienen que verse mi serie de videos De Poppy Playtime 3 chicos Ahí utilizamos un montón de hacks y de mods Con todos los personajes Así que vayan a ver esa serie de videos chicos Poppy Playtime El diamante ¡Wow! ¡Que soy yo! Vamos a ver Esto en la zona de los gatos Aquí no creo que haya llaves ¿No? ¿Dónde podría haber una llave chicos? Una llave épica Muy bien chicos No me he topado a Miss Delight No me he topado a ningún monstruo ¡Eh! ¿Qué? Unos conejos gigantes Me están tapando el paso chicos Si los toco me matan Cuidado 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 ¡Ay no me matan! ¡Eh! ¡No me matan! Perfecto Pero no me dejan pasar chicos No sé qué hacer Seguramente por allá se oculte una llave Al principio iba a ir con los changos Pero seguramente en el laberinto Haya la llave que nos falta chicos Nos faltan dos Dos piezas más Para desbloquear el final secreto Así que supongo que tenemos que Eh... Hacer esto Muy bien chicos Preparen una F en el chat Ahí está Vamos a ver que no se enojen Que no se enojen ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No fue intencional! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Zona segura! ¡Zona segura! ¡Ijirafa! ¡Jirafa! ¡Ayuda! ¡Jirafa! ¡Ayúdame! ¡Jirafa! ¡Ayúdame! ¡Oh! 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 Ahí están chicos Me están merodiando ¡Jirafa! Tú eres mi mejor amigo, recuerda Tienes que ayudarme Ok, la jirafa está metiendo su cabeza en esa roca Cuidado, no me asustes Muy bien, chicos, vamos a intentar escapar Creo que ya se movieron de la zona donde estaban Y ahora puedo seguir avanzando Ay, no, ya llegó la señorita de la, chicos Eh, cuidado, se está volando Vale, no sé por qué vuela Eh, ¿qué pasa? ¿Volaron? Son monstruos voladores, chicos Eh, eh, se metió Ay, Dios, creí que se había metido La señorita de la es muy poderosa Oye, nos volvemos a encontrar ¿Hiciste la tarea? No, no hice la tarea Porque yo no soy un estudiante suyo Soy un guardia, hola Bueno, no sé qué soy Pero peleo contra aliens o algo así Contra monstruos de otra dimensión Cuidado, 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 señorita de la, chicos Uy, laberinto, vamos al laberinto Perfecto, sonar segura Nos metemos por aquí Que no aparezca el monstruo del bosque Y aquí debe estar la segunda llave, chicos Vamos a encontrarla Y a escapar What? Me salió el monstruo del bosque Fue completamente random, chicos Mentira, los random son ellos Así que vamos a ello Agarramos esto Espera, no, no se pudo No se pudo, no se pudo Ya no tengo, chicos Ya no tengo Me van a matar Me van a matar Chicos, me están persiguiendo, ¿verdad? No, se quedó allá el monstruo del bosque La única que me persigue es la señorita de light Ah, no, miren, ya se quedaron allá Perfecto Vamos a agarrar un montón de lámparas Porque no encuentro en la llave, sinceramente Y no veo nada Estoy completamente ciego aquí, chicos Vamos a agarrar esta llavecita Perfecto Digo, esta bombilla Y ahora busquemos una señal La señal es esta, creo Oye, ¿tú sabes dónde está la llave, amigo? Te refieres a la llave para liberar al guardia del zoológico Yo sé cómo encontrarla Pero antes, échame de esa luz verde que tienes en las manos ¿Hablas de esta luz verde? ¿Te gusta que te la echen? ¡Qué raro! Perfecto Me encanta esa luz verde Me estimula los músculos La llave se encuentra detrás de mí Solo sigue el camino de la tubería y la encontrarás ¿Esta tubería, dices? Bueno, supongo que no pierdo nada Conseguirla Muchas gracias, amigo toro O vaca O sapo O lo que seas, hermano Yo lo único que sé es que es un monstruo, chicos Oh, oh Hay dos caminos Izquierda o derecha Díganme en los comentarios Ok, oh, cuidado Oh, creí que era un monstruo Era un árbol, chicos El monstruo del bosque no está por aquí, supongo Vámonos por la derecha Y ahora izquierda Ok, estoy perdido, chicos Definitivamente Vámonos por todos lados Llegaremos algún día a la llave, chicos ¿Qué tantos caminos? No sé por dónde es Ok, creo que tengo una idea, chicos ¿Qué opinan de usar esto? Tal vez podamos encontrar algo Muy bien, chicos Estamos buscando en este momento ¡Ey! ¡Le encontré! Hermano, ¿me das la llave? La que tienes ahí en la cabeza Que es invisible ¿Sabes la contraseña? No, no me sé la contraseña Solo dámela Ya, cállate No me molestes Es que esos pequeños sapitos Se creen mucho, chicos Tienen mucha soberbia, ¿sabes? Por eso mejor no me junto con ellos Son malos Así que vayamos a buscar La tercera llave, chicos Y ahora Creo que la tercera llave Debe estar en el lugar de los simios O tal vez La tiene la señorita de Light, chicos Esto se va a poner feo Por cierto Se dieron cuenta Que la señorita de Light No está sola O sea, está con todas sus hermanas Toda la señorita de Light Muy bien, chicos Vamos a escapar de aquí ¡Oh, cuidado! La señorita de Light Me está persiguiendo No se encontró, chicos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! La siento, la siento, la siento ¡Uy! 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 Casi me pega con su martillo ¡Ayúdame! ¡Tapo toro! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué rayos? No me mata, chicos ¿O qué? O no me atrapa, mejor dicho ¿Dónde está la zona segura? Zona segura, zona segura ¡Ay! ¡Me atrapó! La señorita de Light Al fin me mata, chicos ¡Demonios, chicos! Nos ha atrapado La señorita de Light Estamos aquí En una jaula también Y miren Nos atrapó Con tres salamandras ¿Ustedes también Se portaron mal? ¿O qué pasa? Esto te pasa Por no hacer la tarea Al fin atrapamos A nuestro peor alumno Y esos cocodrilos Te van a comer ¿Qué? ¿Que me van a comer? No puede ser De hecho, chicos La señorita de Light No sabe que estas tres criaturas No son agresivas realmente Así que estamos a salvos Por el momento Déjenme pensar Un plan Para poder escapar de aquí Sé que ustedes No sabían de esto Pero Yo soy capaz De invocar un poco de agua Miren Voy a prender la luz Para que observen Invoqué mucha agua Mucha agua Para poder flotar Y escapar de aquí Oye, ¿pero sabes nadar? Es verdad Yo no sé nadar Me voy a ahogar, ¿verdad? ¿Cómo no se me ocurrió antes, chicos? No me parece que ese chico sea muy listo Tranquilos Tengo un plan B Le llamaré a un viejo amigo Oye, ¿tú? ¿Pueden sacarme de aquí? Tú me la debes Te salveré de ser comido por canna Pelotro gato morado Así que me la debes Es verdad Estoy en deuda contigo Te sacaré de ahí No te preocupes Oh, se subió al techo Cuidado, cúbranse Oh, miren Se abrió, chicos Se abrió, pero por un lado Así que ahora Escapemos de aquí Bien Ok, chicos Díganle todo Muchas gracias al gato Por salvarnos de aquí Liberaremos al guardia de su jaula Lo prometo Y si se preguntan ¿Dónde está la última pieza, chicos? Está por allá ¿Dónde están todas las señoritas de la... Sí Tenemos que... Cuidado 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 Me están siguiendo Cuidado, 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 cuidado Cuidado Corre, corre Tenemos que llegar a la zona de los toros, chicos Ay, Dios Ay, Dios Ayuda Cuidado, cuidado No me atrapan Ay, me atrapó Está dificilísimo, chicos Comienza aquí la parte difícil Tenemos que llegar a la zona donde está la jirafa cabeza caída, chicos Esa es la zona más importante Mira, todos están allá Cuidado, 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 cuidado Zona segura La última llave, chicos Me están siguiendo todavía Todavía me siguen, chicos Mira, mira, mira Son un montón Oh, salió otra Si es por aquí Oh Uy, qué miedo Ahí está en la zona donde estábamos hace un momento ¿Dónde está la jirafa cabeza caída, chicos? Mira, ahí está la llave La agarramos, chicos Uy, como les estaba diciendo La agarramos La agarramos y tú te vas La agarramos Espera, no puedo agarrarla, chicos La agarramos, la agarramos, la agarramos, la agarramos Eso Uy, ya se fue Ok, chicos Ya se fue de light Solamente agarramos la tercera llave Y desaparecieron las mis de light Muy bien, chicos Hemos vuelto a la jaula de el guardia Y el conejo pequeño De hecho, ese conejo nunca lo habíamos visto antes, ¿verdad? El mini conejo, le llamo yo Vamos a desbloquearlo Y ahora sí Eres libre, hermano No me comas, por favor Vaya, muchas gracias Sujeto amarillo Todo el zoológico está en deuda contigo Y yo solo tengo miedo No me veas Pues bueno, yo ya me voy, hermano ¿Qué pasa? Me han traicionado los guardias Oye, yo ya me iba ¿Sabes? No, espera, espera Espera, cuidado Cuidado, se están metiendo la jaula, chicos Ustedes me obligaron No Dios, Dios, Dios No me dejas salir Me matan Muy bien, chicos Aquí tenemos el final secreto desbloqueado Vamos a reaccionar a esto Aquí tenemos al guardia tirado por ahí Al sapo Al slime Pequeño, gordo Ahí está Oh, mira, todos los personajes De hecho, están Está también el cerdo este El gato El cocodrilo que nos mató O que nos iba a matar supuestamente Por la señorita de light que lo puso ahí Ahí está el conejo El guarda del bosque Digo, el monstruo del bosque Y el misterioso Gato fantasmal, chicos Es increíble Y ese castillo ¿Qué significa? ¿Sabes? O cuatro Desbloqueo la pistola rosa Y no olvides visitar mi canción de Miss Delight También la canción nueva Que le dediqué a la chica que me gusta La toqué en piano Así que vayan a verla también Muy bien, chicos Estamos en la zona de los sapos cobardes Que realmente no encuentro a ninguno en este momento Y ellos saben el secreto Para poder encontrar el arma definitiva De color rosado, chicos Realmente no sé si se pueda desbloquear Otro tipo de pistolas Pero en este momento lo vamos a descubrir Simplemente tenemos que hablarle a este sapo Que está aquí parado Viendo la nada Y él nos ayudará en nuestra misión de hoy Así que, hola Pequeño sapo ¿Estás bien? Sujeto amarillo Nos volvemos a encontrar Necesito que hagas un favor por mí Claro que sí, pequeño amigo sapo Dime cuál es tu problema Mi padre ha desaparecido Necesito que vayas a buscarlo Y si lo haces Te daré el arma secreta Nosotros la llamamos El arma de los sapos El arma de los sapos Me gusta cómo suena eso Y es poderosa Eh, sí Pero primero tráeme a mi padre Muy bien, pequeño sapo cobarde Iré a buscar a tu padre Así que chicos Vayamos a la misión de hoy Hay que tener cuidado con el guardia Porque está merodeándonos por aquí Muy bien Supuestamente el padre del sapo Debe ser grande, ¿no? Ni siquiera le pregunté Cómo era su papá Tendremos que adivinar, chicos Así que vamos Ah, eh Cuidado, cuidado El guardia, el guardia Eh, ¿por qué son tantos? Oh, wow, wow, wow ¿Por qué llegan tantos guardias? Son demasiados No puedo contra tantos, chicos Corran todos Están los guardias cerca Cómo me gustaría tener en este momento El atman de color rosado, chicos Para darles en toda la cara Muy bien Parece que estamos rodeados Así que vamos A dispararles a todos juntos Y escapar de esta zona Uy, 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 uy Cuidado, se escucha horrible, chicos Le cargamos Corremos Corremos Eh, adiós No se va a poder, chicos Es que el guardia siempre ha sido demasiado veloz Ojalá en este juego tuviera super velocidad, ¿sabes? Para poder esquivarlos Oye, ¿dónde estamos? ¿Hola? Oh, esta zona no la conocíamos, ¿verdad? ¿Qué tal si nos metemos por este bosque, chicos? ¿Encontraremos algo? Ok, chicos Nos metemos por esta zona Y encontramos ¡Oh! ¿Qué es eso? Un chango gigante Me ha matado, chicos ¿Ese es el papá del sapo? ¿What? ¿En dónde rayos estoy? Me han regresado, chicos Quizá ese es el padre que estamos buscando No tenía ni idea de que se escondía aquí Ey, ¿desapareció? Miren, ahí está, ahí está Esperen, no nos acerquemos tanto ¿Qué tal si le hablamos tranquilamente Y le decimos que nos siga, chicos? Por cierto, ¿en qué parte del mapa estoy? Ah, estoy al lado del acuario Aquí supone que está La zona del pez gigante, ¿verdad? Mira, ahí se ve el agua A ver, chicos ¿Vamos a usar los hacks un momento? Sí, aquí está el acuario Vale Pues aquí, chicos Se esconde una especie de simio gigante No lo sabía, ¿eh? Así que me lo voy a llamar con el sapo Con el sapo cobarde, chicos Me ha matado de nuevo Muy bien, chicos Aquí tenemos al chango gigante Vamos a llevárnoslo con... Espera, estoy rodeado Tenemos que llevárnoslo con el sapo cobarde, chicos Vamos a salir de aquí Y tú eres un padre muy irresponsable, ¿eh? Te llevaré a que me hagas a tu hijo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! El guarda, chicos ¡El guarda! Muy bien, chicos Me traje a los guardias por aquí Eso es Y ahora voy a usar los hacks Para que se vayan de aquí O sea, para que se queden ahí Y yo me voy con el chango Mira, mira, mira Está moviendo la cabeza Hay que tener cuidado Porque vienen los guardias Y necesitamos correr ¡Chango, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Eso es! Aquí en el chango, chicos Perfecto ¡No, se detuvo! No quiere ir con su hijo Necesitan seguirme ¡No! Me atacan por la espalda Muy bien, chicos Estamos el chango y yo solos Vamos a dispararle Y ahora sí Que me persiga Vamos a llevarlo con el pequeño sapo cobarde Que se supone que es su hijo, ¿no? O sea, se ve como un papá ¡No, espera, espera! ¡No estoy listo! ¡Ay, porque el guardia sale! ¡Siempre el guardia sale, chicos! ¿Y ahora dónde está el chango? Vengan, vengan ¡Vengan! Muy bien, chicos Después de tanto intentar Ya traje al simio Enfrente de su hijo ¡Eh! ¿Pero qué pasa? Ni siquiera estaba cerca de él ¿What? Bueno, pero aquí está el chango, chicos Al fin lo trajimos Vente, vente, vente para acá Aquí está tu hijo Te está buscando Mira, ya te traje a tu padre ¡Ahí está! ¡Pero sujeto amarillo! ¡Ese no es mi papá! ¿Cómo puedes decir eso? Se parecen muchísimo Mira, tiene hasta tus ojos ¡Debe ser una broma! ¡Ni siquiera tengo sus orejas! ¡Ve a buscarlo de nuevo! ¡Y esta vez no te equivoques! ¡Dios santo! ¡Qué exigente! Lo siento, simio Puedes regresar a tu hogar Perdón por molestarte ¿Qué? ¿Entonces ese no es mi hijo? Bien, chicos Recuerden que la razón Por la que estamos buscando Al padre de ese sapo Es porque nos prometió Un arma secreta Al parecer es una pistola Con la que podremos hacer muchas cosas Así que Vamos a seguir buscando Al padre de ese sapo Seguramente sea un monstruo Más rápido Y grande Que el sapo ¡Adiós! ¡No! Mira, no me mata No me mata, chicos ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eso es! ¡Wow! Me he salvado ¿Quién sabe cómo lo logré? Vamos a la zona segura, chicos ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡No! Ahí está el chango Me va a matar ¡Oh, Dios! Le guardia ¿Por qué guardia? ¿Por qué me odias? Yo no le hice nada, chicos Se los juro Muy bien Si yo fuera un sapo Y tuviera un padre ¿Cómo sería ese padre? ¡Oye, espera! Creo que tengo una idea Él debe ser el padre, chicos El gato gigante ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Muere! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Oye, gato gigante! ¿Tú eres el papá De ese sapo cobarde Que está solito? ¿Que acaso tengo cara de sapo? Deberías buscar En el bosque Ahí siempre terminan Los monstruos perdidos Inténtalo Y deja de molestar ¡Oye, qué buena idea tuviste! ¡Espera, no! ¡Pero no me mates! ¡Eh, cuidado! ¡No sigo del gato! ¡Me están matando, chicos! ¡No! ¡Dios! ¡Qué agresivos! Pero tiene razón ¿Eh? ¿What, what, what? No, 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 espera Uy, aunque no me ataque La jirafa, chicos Oye, de hecho La jirafa tiene cara de sapo ¿No será el padre? No, no creo Muy bien, entonces Adentrémonos en el bosque, chicos Ahí había una entrada Lo que pasa es que me están Persiguiendo los guardián Si no pude entrar por ahí Así que vamos a entrar Por la parte de atrás Ok Ahí está Perfecto Uy, tenemos que visitar A la serpiente Bueno, de hecho Algunos dicen que es un insecto palo, chicos ¿Ustedes qué opinan? Ah, mira, hay un guardi ahí Espera, 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 hermano No te echo nada Tranquilo Uy, pero sí suena como serpiente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Zona segura Perfecto Entramos al bosque, chicos Estoy listo Para cualquier cosa Muy bien, chicos ¡Eh, mira! El monstruo del bosque Está dentro del laberinto Uy, cuidado No es por ahí Te vas a equivocar ¿Cómo terminó ahí? Oye, de hecho ¿El elefante no será El padre del sapo, chicos? O sea, tiene cara de sapo, ¿no? Eh, sí se parecen Bueno, creo que me lo voy a llevar El objetivo Es llevar al elefante A la zona del sapo cobarde, ¿vale? No es tan rápido Así que vamos A ganar Estoy listo para ganar, chicos Eh, lo único que no sé Es por dónde es ¡Eh, cuidado! ¡Viene muy rápido! ¡Eh! ¡Ah, Dios! Casi Muy bien, chicos Me está persiguiendo todavía El elefante Hay que tener cuidado Ahí viene Sí, es verdad Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, zona segura Aquí Perfecto ¡Wow! Esto está difícil, ¿eh? Llevarlo a la zona de los sapos Es lo más difícil del mundo Porque ni siquiera sé Dónde está esa zona Si vemos un chango gigante Es ahí Perfecto, chicos Ya llegamos a la zona del sapo Y ahí tenemos al elefante, chicos Así que vamos a decirle Oye ¿Este es tu padre? ¿Qué? ¿Hablas en serio? Ni siquiera se parece a mí Parece que lo haces a propósito Escucha ¿De verdad quieres el alma secreta? Tienes que esforzarte más Pero es que ni siquiera me dices Cómo es tu padre Este se parece muchísimo Son el uno para el otro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dios Bueno, parece que el elefante No está de acuerdo ¡Oh, no! ¡Nos encontraron! ¿Qué? ¿Quién nos encontró? ¿De qué hablas? ¡Oh! ¡Las serpientes, chicos! ¡Se reunieron todas aquí! ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¡Wow! Miren, están todas aquí reunidas, chicos ¿Quieren hacerte daño? ¡Sujito amarillo! Esto se puso muy peligroso Las serpientes siempre han tratado de devorarnos A nosotros, la familia de los sapos Así que te daré el arma secreta Para que puedas contra ellas Seguramente tienen a mi padre encerrado en el bosque ¡Ve a buscarlo! ¡Oh! Chicos, miren Me dio el arma secreta Para poder atacar a las serpientes Vamos a ver si funciona esto Ok, ok Una, dos ¡Oh! ¡Increíble! Pude contra todas, ¿vieron? Perfecto Recargamos Y golpeamos un poquito más a las serpientes Guardia, no te enojes Pero tengo un arma secreta nueva Muy bien Buscaré a tu padre, pequeño sapo ¡Deseame suerte! Muy bien, chicos Lo primero que tenemos que hacer es ¡Uy! Esquivar a las serpientes Vamos a atacarlas antes de que se reúnan Lo bueno es que ellas son muy lentas, ¿vale? Así que recargamos Agarramos ¡Uy, cuidado! Es una persecución en cámara lenta, chicos Mira, ¿se dan cuenta? Pero igualmente ¡Ay! Nunca me atraparán Es lo que iba a decir ¡Ay, Dios! El guardia ¡Dios! ¿Qué pasa? Espera, 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 espera ¡Ay, Dios! ¡El chango! ¡El chango! ¡Vamos! ¡Me atacan! ¿Por qué me atacan, chicos? Yo solo quiero rescatar al padre de un sapo Vale, lo bueno es que estamos en una zona segura aquí El zoológico está lleno de serpientes Muy bien Tenemos que salir por esa zona Donde está el conejo de los ojos tapados Vamos a salir por aquí ¿Vieron eso? Me salí por encima de la cerca Vamos a correr, correr, correr Aquí hay una serpiente más Cuidado ¡Conejos! ¡Sálvame! Estoy atrapado con un montón de serpientes Perfecto ¡Eh! Cuidado Se metió una ¡Eso es! ¡Ay, no hice daño a ellas! Perfecto Bueno ¡No! Iba a correr Vale, chicos ¡Dios! ¿Qué pasa? Estoy en zona segura No me pueden matar Perfecto Una, dos, tres Y ahora sí Corre, 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 corre Otra serpiente Otra serpiente por aquí Cuidado Esquivamos ¡No, no! Me rodean, me rodean ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Son muchísimas! Por todos lados ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ojo! ¿Vale? Las dejamos atrás Y aquí hay una Vale, 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 chicos Por aquí Aquí ya estamos seguros Esta es la zona Donde teníamos que llegar Desde un principio, chicos Voy a prender un poco las luces Para que observen todo esto Y realmente no se ve Absolutamente nada Solo un montón de serpientes Por allí ¡Oh! ¡Hay un montón! Por todos lados Hay serpientes, chicos ¿Se dan cuenta? ¡Qué bueno que no me vine por esta zona! Porque está lleno de serpientes De serpientes humanoides Recuerden, chicos Que esta no es una serpiente realmente O sea, yo le veo cara de serpiente Pero es un insecto palo gigante Así que bueno Yo no me acerco ahí Ni de broma Vámonos por la orillita De esta zona Perfecto Igualmente ya tenemos desbloqueada El arma secreta Que era el objetivo realmente del video Pero lo que quiero ahora Es encontrar al padre de ese sapo ¿Dónde estará? No tengo ni idea Así que vamos a seguir Este camino de aquí Eh... Se escucha Se escucha Se escucha El monstruo del bosque Chicos El oso Eh, ahí está Mi archienemigo Cuidado Cuidado Vale, corremos Corremos, corremos No veo nada Corremos, corremos, corremos Y seguimos este camino Ojo Me está persiguiendo todavía, chicos Seguimos este camino Estamos bien Vale Ahí está Perfecto Llegamos a una zona interesante Ay, no, me regresé No, es el inicio Era para el otro lado Cuidado porque atrás hay serpientes Y adelante hay osos Así que Vamos a irnos por aquí de nuevo Y seguimos del camino De la tubería Ay, se me acabaron las bombillas Ok Una F Preparen la F, chicos Estamos corriendo de un oso Ay, 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 Dios No ¿Qué pasa? A ver A ver, a ver A ver Ya Por favor No Me están matando ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan agresivos hoy? Yo solo soy un youtuber Vale Entre dos me atacan Entre todos Cada vez que reaparezco, chicos Ok De esta no me salgo Ay, sí Ya me salvé Ah, corre Ok Nos deshicimos de Los osos de las serpientes Cada vez que reaparecían Me mataban las serpientes Yo creí que ya se había bugueado Muy bien, chicos Estamos aquí Justamente en esta zona Vamos a ver Si encontramos Algo interesante Oh, ¿qué es eso? Mira Están todos ahí ¿Se dan cuenta? Ah, ese debe ser el padre Vamos a observar de cerca Todo esto Oh, un montón de serpientes Dos monstruos del bosque Y el padre Del sapo, chicos Ahora tenemos que investigar ¿Qué está pasando aquí? Así que tú eres el sujeto amarillo Mi hijo me habló mucho de ti Silencio, zamandija No podrán rescatar al padre sapo Es nuestro ahora Sí, así que vete de aquí Pero mínimo Díganme ¿Qué es lo que hizo tan mal? Que lo tienen aquí de prisionero Debes saber Que los monstruos serpientes Siempre hemos estado En guerra con los hombres sapo Sí, no lo comeremos Vaya, pues con ustedes No se puede dialogar Voy a tener Que rescatarlo A mi manera Que comience el rescate Vamos a ello Ahí está Que nos persigan, chicos Que nos persigan Y mientras el sapo cobarde Va a escapar Cuidado, cuidado Estamos rodeados por todos lados Seguimos esta tubería, chicos Así escaparemos Y el sapo también Cuidado, 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 cuidado Ahí hay una serpiente Aquí hay otra serpiente, chicos Cuidado, la esquivamos, la esquivamos Estamos siguiendo este camino Cuidado Cuidado No veo nada, chicos No veo nada Perfecto Estamos a salvo aquí, ¿verdad? Oye, qué curioso Ya no me han salido Los monstruos del bosque, ¿sabes? ¿Qué? Estaba en la zona segura ¡No! Ok, chicos Esto se puso No me dejan reaparecir ¡Oh, oh! Vamos a tener que hacerlo esto Hasta que nos suelten ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ese! ¡Corre, corre! Y ya no tengo bombilla, chicos Esto se puso muy peligroso Muy bien Vamos a activar el modo de luz supremo ¡Ahí está! ¡Oh, mira! ¡Las puedo ver! Ahí están todas las serpientes, chicos Ahora sí Vamos a poder escapar del bosque Ok Lo que hicimos en este momento Es darle tiempo Al sapo Para que corriera, chicos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja! Me mató el monstruo del bosque Por cierto, chicos Del 1 al 10 ¿Cuánto les gusta esta nueva arma mejorada? Recuerden Solo funciona con las serpientes Con los otros monstruos Pues no es tan efectiva, ¿vale? Oye, chicos Llegamos a la zona de los sapos cobardes ¿Ok? Y miren, hay muchísimos sapos por todos lados Están corriendo como locos Pero la buena noticia es que ya llegó el padre a esta zona ¡Oh, mira! Hay muchísimos sapos Están muy contentos, supongo ¡Oh, cuidado! Hay una serpiente No se acerquen a ella ¡Lardo de aquí, serpiente! Con la ayuda del sujeto amarillo ¡Una escapar de esas serpientes! ¡No volveré a salir de ese corral! ¡Papá! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Y sujeto amarillo! ¡Te puedes quedar con el arma! ¡Es un regalo de parte de nosotros! ¡Oh! ¿En serio? ¿Me la puedo quedar? Ahora usémosla con el sapo gigante cobarde, chicos ¡Oh! ¡Sí funciona! Top 3 El monstruo secreto del lago Muy bien, chicos Para poder desbloquear el arma secreta Y también al monstruo del lago Primero tenemos que llegar al lago Y observar un poco lo que está pasando aquí Miren, está el guardia Pero no nos persigue, chicos ¿Por qué? ¡Uy! ¿Qué hacen ellos también aquí? Mira ¿Se dan cuenta que alguien quitó la cerca de por aquí? ¡Oye, guarda! ¿Qué está pasando? Cuéntanos Yo y mis suscriptores nos morimos de ganas por saber qué ha pasado aquí Oye, se ve muy bonita la luna ¡Sujeto amarillo! ¡Qué bueno que estás aquí! Te tengo que contar lo que ha pasado ¡Hay un monstruo suelto! ¿Cómo? ¿Que hay un monstruo suelto? ¡No puede ser! De hecho, hay 3 monstruos sueltos Creo que los estás viendo Oye, ¿y allá qué se ve? También hay un monstruo del bosque por allá Definitivamente hay muchos monstruos sueltos ¿No te has dado cuenta? ¡No, no! ¡Ellos son mis ayudantes! Les hablé para que buscaran al monstruo perdido Dicen por ahí que cuando da las 3 de la mañana Un monstruo gigante aparece Y comienza a hacer muchos desastres Así que necesito que lo busques Inmediatamente Guarda, tú siempre me estás pidiendo favores Ya estoy cansado de que me utilices para tus planes Realmente a mí no me interesa mucho Ayudarte con esta misión Además, yo creo que ese monstruo solo viene para bañarse, ¿sabes? A ti también te vendría un buen baño Huele feo ¿A quién le llamas apestoso? No, no, yo no dije eso Yo dije sabroso Vale, vale, te lo advierto Si no cumples con esta misión No te daré el arma secreta Estos suscriptores no dejarán el like Y no es posible, mis suscriptores siempre dejarían el like ¡Maldito seas guardia! Pero está bien Creo que te ayudaré por esta ocasión Así que vamos a ayudarle, chicos Vamos a buscar a ese monstruo secreto Que seguramente sea aquel que está por allá, ¿sabes? El que está oculto Oye tú, ¿qué estás haciendo ahí? Hola Yo sé quién es el monstruo secreto Pero tienes que entrar al bosque Ahí encontrarás a un monstruo gigante Tan gigante como yo Ah, ya veo En el bosque se esconde un monstruo gigante Interesante, chicos Creo que todo esto ya está teniendo mucho sentido Básicamente por las noches un monstruo A las 3 a.m. exactamente Viene a causar destrozos aquí en el lago Supongo que se come a los peces que hay aquí Y también se da un buen baño No sé qué tiene de malo eso Pero al guardia no le gusta que ande suelto Así que lo que toca ahora es meternos en el bosque, chicos Y buscar a ese monstruo gigante Que seguramente se oculta por aquí, ¿vale? Ah, y también vamos a desbloquear el arma de color Bueno, no sé de qué color sea Pero el guardia la tiene Igualmente se la podríamos quitar en cualquier momento Pero por ahora vamos a seguir buscando aquí en el bosque, chicos A ver si encontramos algo interesante Un monstruo gigante me dijo que se esconde aquí Por allá acabo de localizar algo muy interesante Oh, son muchísimos ¿Qué son? ¿Ustedes saben, chicos? Díganme en los comentarios ¿Qué es eso que se ve por allá? Seguramente sea, no sé ¿Muchos monstruos? ¿Una familia de monstruos? A ver, vamos a acercarnos un poco más Oh, es la jirafa cabeza caída Con todos sus hermanos ¿Pero qué hacen aquí? Mira Oh, son muchísimos Están encubriendo algo, chicos Miren No quieren que pase por aquí Y descubran el secreto ¿Qué es lo que ocultas, jirafa? Lo siento Tienes prohibido pasar Esta zona es muy peligrosa Detrás de nosotros se encuentra un monstruo gigante Así que vuelve por donde has venido Jirafa cabeza caída Pero si tú y yo somos amigos Necesito resolver este misterio, chicos Así que vamos a tener que provocar a las jirafas Para que se quiten de aquí, chicos Que comience el combate Cuidado 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 Oh, si vienen, chicos Oh, Dios Oh Unas jirafas Ey, mira Volvieron a formar la barrera No puede ser Ey, cuidado Cuidado No Malditas jirafas Nadie me detendrá, chicos Mi objetivo es claro Encontrar a ese monstruo gigante Espera, 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 espera Jirafa 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 Cabeza caída ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo nada No veo nada, chicos No veo nada Cuidado, cuidado Estoy caminando a mi muerte No Dios santo Es muy peligrosa esa jirafa Miren, ahí No No, no Espera, espera Rodeamos, rodeamos Oh, Dios Jirafa Vete Oh, eso es Oh, mira, se quedó atascada Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Corremos, corremos, corremos Oh, oh, no veo nada Prendemos la luz No creo que me esté persiguiendo Oh, sí, me está persiguiendo Dios, no Corre, corre Tenemos que volver a ese sitio, chicos Donde estaban las jirafas Me están persiguiendo un montón Miren Dos, tres, cuatro Y me atrapan Muy bien, creo que necesitamos un plan B ¿Saben cómo podemos derrotar a esas jirafas? Pues con la ayuda de un león Pero como aquí no salen leones Vamos a tener que ir por el zorro, chicos O sea, el gato del final Hola, pequeño amiguito ¿Cómo estás? Lo bueno que este sujeto no tiene nada que ver con el monstruo del lago, chicos Así que vamos a por el gato del final, chicos Me lo voy a traer para acá Muy bien, chicos Ahí está el gato Ya salió de su guarida Creo que ya me vio Vale No, espera No me quería caer No, espera Ay, Dios Ay, no, chicos No me quería caer Quería llevarlo con las jirafas Para que se asusten, ¿sabes? No, espera, espera, espera El asustado soy yo Escucha, gato Tengo una propuesta Tú me sigues Y yo corro Así que vamos a hacerlo Perfecto, chicos Vamos a ello Vamos a ello ¿Me está siguiendo todavía? Sí, 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 chicos Ahí viene Es demasiado rápido, ¿eh? Yo les había dicho que este era un gato, chicos Pero en realidad es un zorro, ¿vale? Así que qué bueno que aclaramos eso, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy por acá De acuerdo, chicos Ahí viene el gato Ahí está Lo traje hasta acá Eso Bien Ahora Ataca a la jirafa No, gato Es que lo noqueé Dios santo ¿Ustedes ahora son aliados? Yo creí que eran enemigos los zorros y las jirafas, chicos Ok, esto no se ve muy bien, ¿sabes? ¿Qué opinan si hacemos una tregua? Yo veo al monstruo gigante Y a ustedes les traigo unas galletas Cuidado, 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 cuidado Uf, uf, uf ¿Qué me deciste de los dos, chicos? Igualmente creo que ya se debieron ir las jirafas de ahí, ¿no? Ah, vale Estoy completamente perdido en el bosque, chicos Muy bien, chicos No me sirvió de nada ir por el gato del final, ¿sabes? Pero ahí hay algunas jirafas Algunos monstruos del bosque Por allá hay más jirafas Por todos lados Venga, cuidado, 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 cuidado Ok, vámonos por acá Vámonos por acá Ok, vale No veo nada ahí Oh, cuidado Creí que Oh, 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 oh Porque entre todos me atacan No puede ser ¿En serio ese monstruo gigante es tan especial? Escucha, sujeto amarillo Hay cosas que ni siquiera tú debes saber Así que largo de aquí No debes volver al bosque Ah, sí, pues obligame Ahí está Volveré al bosque Las veces que yo quiera Eh, ¿qué? Había un monstruo del bosque ahí, ¿verdad? Oh, oh, no tengo No tengo Uy, no tengo balas, chicos O sea, no tengo bombillas Cuidado, 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 cuidado Me está persiguiendo el monstruo del bosque Ay, no, un oso gigante, chicos Aquí me salvo Eso es, eso es Muy bien, ya salí de ahí, chicos Vamos a por un poco de munición, ¿sabes? Yo lo único que quiero es pasar a través de las jirafas, chicos Ahí se esconde un secreto, chicos Estoy seguro Oh, zapito Sujeto amarillo Escuché que buscas un secreto Sí, sí Hay un monstruo gigante en el bosque, supuestamente Pero no me dejan pasar ni la jirafa ni el oso Y el gato del final, pues Fue una mala idea invitarlo, ¿sabes? Entiendo lo que dices Lo que pasa es que a ese monstruo gigante del lago No le gusta que lo molesten Y si alguien se atreve a molestarlo Nos irá muy mal a todos Pero yo no lo quiero molestar Yo solo quiero lanzarle uno de estos en la cara Así ¿Ves? Fue divertido Eh, no No te vayas No, sapo ¿Por qué te enojas conmigo? Espera Aún tengo mucho que decir Si vas a tratarme así, mejor me largo No, vuelve Yo te amo Ok, chicos Me dejo con el corazón roto Creo que esta pistola es peligrosa Chicos, entré a este domo Y aquí se puede ver a un conejo chiquito, de hecho Es un conejo chiquito que se tapa los ojos ¿Por qué te tapas los ojos, amigo? Es porque el guardia inventó un nuevo aparato Se llama la luz amarilla Y realmente me lastima mucho los ojos Lo deten esto realmente Ah, inventó la luz amarilla Esa es la arma secreta que me quería entregar, ¿verdad? Muy bien, chicos Creo que voy a pedirle esa arma al guardia Para ver si podemos pasar a través de la jirafa cabeza caída Oye, ¿qué se escucha? Eh, eh ¿Qué pasa ahí afuera? Oh, oh Un montón de changos Están muy rodeados, chicos ¿Pero qué está pasando allá afuera? ¿Por qué hay un montón de changos por ahí? Están rodeándome, chicos Creo que me voy a quedar a vivir aquí ¿Me prestas tu cama? Bueno, chicos Creo que no tenemos escapatoria Eh, y no sé si pueden entrar ellos Eh, espera, espera, espera No pueden, no pueden, no pueden Me están esperando, chicos Seguramente no quieren que le pida el arma amarilla al guardia Por eso han descubierto nuestro plan Con esa arma seguramente podemos pasar a través de las jirafas Y conocer al monstruo gigante del lago Que se esconde supuestamente en el bosque Así que vamos a intentar pasar por ahí No se va a poder, no se va a poder, chicos Una misión imposible Tápense los oídos Tengan mucho cuidado Se viene grito aterrador Ahí está Ay, no me dijo pasar No me dejan pasar Creo que estás perdido Sí, ¿verdad, conejito? Realmente no sé qué hacer Mira, mira, mira Cómo mueve la mano Vale Eh, voy a cerrar la puerta Así A ver si se van Y no habrá una puerta trasera o algo así No, no hay, no hay salida, chicos Aunque podemos Eh, mira, tú qué haces de aquí Es un secreto este Mira, ahí tiene una llave ¿Para qué servirá esa llave? Vamos a agarrarla, chicos Por si acaso Después la utilizamos Vale, creo que vamos a utilizar los hacks Para salir por la parte de atrás De esta zona Perfecto Ahí está Espero que no salgan changos por aquí Y ahora volvamos con el guardia, chicos El que nos topamos, de hecho, al principio del video Cuidado porque hay un montón de changos Oh, oh Ya me descubrieron Me descubrieron Eh, cuidado Ahí vienen Ahí vienen los changos No Vamos a ver, vamos a ver Si podemos pasar por aquí Me sigue uno solamente Ay, le di una vuelta a esto, chicos No puede ser ¿Por qué no me dejan salir? Déjenme en paz Ah, tengo una idea ¿Qué tal si usamos el poder de la teletransportación, chicos? Ay, Dios Me mataron Estaba intentando hacer un trucazo Ok, creo que ya se fueron de aquí Eh, eh, eh Oh, casi salimos, eh Dios, 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 Dios Necesito que se muevan Necesito que se muevan Oh, pasa, pasa, pasa Ay, no puedo Vale, que se vengan por acá, chicos Vamos a distraerlos Que se vengan, que se vengan Que me dejen libre en la puerta, ¿sabes? Oh, Dios Ah, ya, perfecto Ahí lo tenemos que hacer Oh, ¿dónde estoy? ¿What? ¿Dónde reyos aparecí? Ok Ah, con el conejo Sí, mira, estoy salvado Y miren, los changos se quedaron por allá, chicos Misión cumplida Escapamos de los changos Y ahora tenemos que escapar del conejo gigante Corre, 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 corre Es para ponerle emoción, chicos, al video Vale, vámonos, 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 vámonos Eso es Escapamos del conejo ¿Tu guardia? ¿Qué haces ahí, hermano? Ahora regresemos con el guardia que estaba en el lago Oh, oh, un chango Guardia y chango Guardia y chango No A los dos, eso ¿Dónde está el lago? Por cierto Muy bien, chicos Me estoy dirigiendo en este momento al lago Para pedirle el arma secreta al guardia ¿Eso? Es un elefante Es un elefante gigante ¿No será él el monstruo del lago? El que se mete al lago, chicos ¿Qué? Oh, 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 oh Está muy grande, chicos Está enorme Si le podemos disparar Oiga, si está muy grande, ¿no? Díganme en los comentarios ¿Qué tan grande está este elefante? ¿O siempre ha sido así? No, espera, espera, a ver Me está persiguiendo Me está persiguiendo Oh, Dios Me mata un elefante gigante Gigantesco, de hecho, chicos ¡Wow! Su dedo gordo es del tamaño de mi cabeza Hermano, ¿quién te trajo aquí? Tú no estabas invitado Vale, vamos a intentar pasar por sus enormes patas Ahí está No puedo pasar por abajo A ver, ¿y por un lado? Oye, no me mata, ¿eh? No me mata Quizá nos hicimos amigos de él, ¿verdad? Recuerden que en un video nos hicimos amigos de los elefantes Solo tuvimos que vencerlos en un desafío Así que vamos a derrotarlo Uy, a dispararle Es imposible, chicos Voy a tener que sacarle la vuelta Lo siento, hermano Pero, nos vemos ¿Qué haces esta, loco? ¡Ey! ¿Y el chango? ¿De dónde apareció ese chango? Millones de changos, elefantes gigantes ¿Qué falta más? ¿Un pez? ¡Oh! Sí, hay un pez ahí Ok, chicos Yo solo quiero irme a casa Ok, mira, mira, mira El que me dejó hablando solo Es bueno verte de nuevo No me des la espalda Dios, me odia ¡Ey! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Oh, Dios! Justo cuando llegue al lago Maldito gato Tú lo pediste Usaré los hacks Ahí está Pa' tu casa ¿Viste cómo hice eso? Muy bien, guardia Estoy un poco cansado ¿Podrías darme el arma? Ya quiero ver al monstruo del lago Pero que lo mejor que puedes hacer en este momento Es esperar a que se haga de noche Te daré el arma Y cuando veas al monstruo Lo iluminas con esa luz amarilla Te deseo suerte ¡Oh, miren, chicos! Ya desbloqueamos el arma amarilla ¡Perfecto! Vamos a probarla con este sujeto serpiente No es que me caigas mal, hermano Es que tú eres el primero que vi ¡Oh! Luz amarilla, chicos ¡Increíble! Si fuera de noche Esto sería aún más increíble De hecho, vamos a probar esta arma con las jirafas Aquí recuerden que había un montón de monstruos Como es de día, va a ser fácil esquivarlos, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Uy! Luz amarilla, chicos! Y aquí, supone que está el monstruo del lago, ¿eh? Vamos a recargar Donde tenemos por aquí Oye, de hecho, ya pasamos por donde estaban las jirafas No hay ningún monstruo gigante Solo él ¡Wow! Se hizo de noche Ahora sí, podemos regresar en cualquier momento al lago Y observar al monstruo Que aparece ahí por las noches A las 3 de la mañana Hay que tener cuidado Que no nos aparezcan monstruos del bosque ¡Uy! Ahí está Perfecto Esquivamos No sé si estoy yendo para el lugar correcto, ¿eh? ¡Vale! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Yo estoy intentando buscar una salida de este bosque Infinito ¡Eh! Y me está persiguiendo un monstruo ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya apareció! Ese es el monstruo del lago Tenemos que ir a verlo inmediatamente Vámonos por la orillita Para que no me aparezca ninguna jirafa Ningún monstruo del bosque Ni nada de eso Vamos a ver Ok, no voy a voltear hacia atrás Porque seguramente haya muchos monstruos Vamos a observar esto, chicos Al fin el guardia Ha logrado capturar Al monstruo del lago Por cierto, no se dan cuenta Que la luz brilla mucho Ni siquiera me deja ver bien al monstruo, chicos Vamos a usar un poco los hacks Para ver cómo actúa este ser ¡Mira, mira, mira! ¡Se mueve! ¡Wow! ¡Increíble! Se parece al cerdo, ¿verdad? O al koala Algunos dicen que es un koala Otros dicen que es un cerdo Yo digo que a lo mejor son los dos Pero está duchándose en el lago ¿Se dan cuenta? Vamos a prender la luz Para que miren con detenimiento esto Ok, vamos a meternos en el agua A ver si su cuerpo es tan grande ¡Oh, sí, es muy grande! ¡Miren! ¡Es gigante! Él era el que estaba causando destrozos aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Ve y disparale con el arma! ¿Pero cómo quieres que me acerque? Está en medio del agua Es más, hasta creo que se está ahogando No lo alcanzo, chicos ¿Alguien tiene una idea en los comentarios? ¿Cómo le hago para llegar hasta él? Porque miren, si disparo desde aquí No le hace daño En este juego no hay barcos, ¿verdad? Perfecto, chicos Miren lo que hice Puse una especie de casa aquí Y la alargué No sé por qué estoy mirando el chueco Vamos a meternos encima de esta casa Con ayuda de los hacks Algo así Perfecto ¡Ay, el atravieso! A ver, ¿no podemos irnos por aquí? No, no se puede, chicos ¡Está bien, está bien! ¡Te pondré un puente! ¡Pero hazlo ya, rápido! ¡Que se va a escapar! ¡Oh, me puso un puente, chicos! Ahora puedo pasar Y dispararle Al fin cumpliremos con nuestra misión ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Me ha matado! Creo que fracasamos Oye, me hiciste quedar como un bobo No lo perdonaré ¡Ahí está! Le dimos, chicos Con la luz amarilla ¿Y ahora qué? ¿Te irás a tu casa? Al contrario, sujeto amarillo Creo que te comeré ¡Una F! ¡Oh, Dios, no! Top 2 El nuevo monstruo Slow Selin Muy bien, chicos Estamos de vuelta en el zoológico Y hay un nuevo personaje aquí ¡Oh, eso dolió! Lo primero que tenemos que hacer Es llegar al corral De este nuevo personaje Que, por cierto, chicos ¿Ustedes saben qué significan Todos estos letreros? Algunas personas dicen Que estos letreros Están hechos con sangre De extraterrestre O con sangre De las criaturas Que aparecen en el zoológico Así que vamos a deshacernos Del guarda Eso es Que, por cierto Aún no voy a mostrar El último arma que tengo ¡Uy! Un arma secreta, chicos ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ayúnenle! ¡Dios! Porque siempre me pasa esto Creo que el guardia Ya se ha ido Podemos seguir continuando ¿Verdad, zapito? Muy bien Vamos a obtener Todas las bombillas Que tengamos Y aquí el zapito Está un poco nervioso, ¿sabes? No sé si tenga algo Que decirme Yo contigo No tengo nada De qué hablar ¡No, zapito! Pero si éramos amigos En el pasado No sé por qué Me odia tanto, chicos Solo le di un poco De luz en la cara, ¿sabes? Pero bueno Vamos a seguir buscando El corral De los nuevos animales, chicos Que supuestamente El guardia me dijo ¡Claro! Y aquí se esconde Un secreto Ok, eso se ve raro, ¿no? ¿Qué es? ¡Oh, mira! Se está moviendo ¿Qué es eso, chicos? Aquí encontramos algo ¡Oh! ¡Es un caracol! El nuevo personaje caracol De su normal Miren, hay muchos ¡Es esto! Mira, mira, mira Se mueven, chicos Se mueven ¿Les podemos alumbrar? Ok, pero bueno Mira, hay más, chicos Hay por todos lados Uno, doce Mira el guardia ¡Ja! Ahí está Supongo que quiere decirnos algo Aquí hay otro caracolito Hay aproximadamente siete caracolitos En este corral de animales Bien hecho, guardia Me gusta que agreguen nuevos personajes A este zoológico Escucha, sujeto amarillo Estos caracolitos Son una nueva exhibición En el zoológico No les vayas a hacer daño Yo jamás Le haría daño A un ser indefenso ¿Quién te crees que soy? Oye, ¿qué te dije de alumbrarme? Detesto que hagas eso Ya sé, ya sé Perdóname Pero está bien Que hayas agregado A siete caracolitos En esta zona O sea, esto le da más autenticidad A este juego ¿Qué dijiste? ¿Siete caracolitos? Deberían ser diez ¿Qué? ¿Dices que deben ser diez? Solo veo siete Oh no, el jefe del zoológico Estará muy enojado Escucha, Daimon Tengo una misión para ti Necesito que traigas A los tres caracoles Que faltan Y si los reúnes Ellos te concederán Un deseo ¿Cualquier deseo que yo quiera? ¿Inclusive ¿Invocar un monstruo gigante? Eh, claro Pero no lo hagas Vas a destruir el parque ¡Qué buena idea! Tenemos que destruir el parque Y encontrar unos caracoles Chicos ¿Qué faltan? Aquí solamente hay siete caracoles Pero deberían ser diez Al parecer No te preocupes hermano Yo los traeré E invocaremos Un monstruo gigante Supuestamente Lo que le entendí Al guardia chicos Es que si traemos A los tres caracolitos Que faltan Ellos nos van a conceder Un deseo Y mi deseo Ya saben cuál es ¿No? Invocar al monstruo Más grande De su anomaly Cuidado porque hay un guardia ahí Y ese no es mi amigo Él si me mata Si me ve Y no quiero morir Perfecto chicos Hay que tener cuidado Con ese guardia Muy bien Nadie nos está siguiendo Ay mira Me está siguiendo un caracol Un caracol chiquito chicos Ok Espera Cuidado Cuidado El guardia lo quiere atrapar ¿Por qué va tan lento el guardia? ¿También se volvió mi amigo? ¿No me quieres comer? Mira se detiene chicos Oh Es mi amigo Wow Nos hicimos amigos del guardia Y del caracol este Que por cierto chicos Ya todos saben que ese caracol Se llama Slow Seline ¿Verdad? Si tú sabes en qué juegos Aparece ese caracol Dímelo en los comentarios No les voy a decir Es un secreto Ay ya los perdí Demonios Es que soy demasiado rápido chicos Soy el más rápido del oeste Uy chicos Se supone que por aquí Debería haber un caracol Pero mira Hay un caracol ahí En el laberinto No puede ser Oye amigo Tú también tienes que volver ¿Qué haces aquí? Mira ya te quedaste atorado Dios santo chicos No puedo con esto Tantos caracoles por todos lados Muy bien Pero ese no es nuestro problema chicos Ese puede volver cuando quiera Este de aquí es gigante Seguramente es uno de los caracoles perdidos Vamos a tener que llevarlo a su corral Pero antes tenemos que pasar el laberinto De el elefante Ok Seguramente quedó atrapado ahí adentro Así que vamos a intentarlo chicos Ok chicos Me acabo de dar cuenta Que este no es el elefante Este es Timothy ¿Recuerdan a Timothy? En el video de los elefantes No me va a dejar pasar Dios Timothy Hazmelo más sencillo por favor Cuidado 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 Corrimos Y recatamos al caracol Eso es Por aquí Bien Uy Eso Por aquí Por aquí Por aquí chicos Por aquí chicos Agarramos esto Perfecto Vamos a por aquí Soy odios Wow 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 Que miedo Ok 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 Timothy está un poco difícil chicos De hecho Timothy puede salir en cualquier momento del laberinto eh No es como su padre el que se queda atrapado aquí Eso Perfecto Vámonos por aquí Por aquí Por aquí Vale Que no nos atrape chicos Que no nos atrape Eso Está más difícil Está más difícil Ponemos esto Perfecto Eso Quedó atrapado ahí Lo tengo Eso es Que no venga Que no venga Timothy Esto está más fácil la segunda vez Ok Olvídenlo Estoy Estoy aquí perseguido chicos No sé para dónde es Y no escucho a Timothy por ningún lado No Me equivoqué de camino Mira mira Ahí veo algo Ah pues es el Oselín Es el caracol chicos Tenemos que rescatarlo Esperen Era por aquí Ya perdimos a Timothy desde hace tiempo Vale Creo que este no es el camino Díganme en los comentarios Si lo estamos haciendo bien chicos Muy bien chicos Creo que ya encontré la salida Ahí está Ahora lo que necesitamos hacer es Regresar al caracolito A su sitio Perfecto Solamente no me digas tu frase por favor Y no No chicos Ya lo dijo Y lo desaparecemos Si Lo regresamos mejor dicho El primero es Oselín Ya lo regresamos a socorrar chicos Ahora vayamos al siguiente Muy bien Ay cuidado No Es Timothy de nuevo Perfecto Si yo fuera un caracol ¿Dónde estaría? Oye No escaparás de nosotros Los elefantes te perseguiremos por todo el mapa ¿Pero qué dices? Eso ya pasó en un video Pues entonces los hombres cerdo te perseguirán ¿Hombres cerdo? ¿De qué hablas? Hola No puede ser Son muchísimos chicos Pero no se mueven Creo que son inofensivos ¿Verdad? Vale Solo se me quedan viendo Mira 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 ¿Cómo le hacen con sus cabezas? Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué hice mal? Solo algunos me persiguen Estamos en problemas chicos ¿Sabían que los cerdos comen caracoles? No Dios creí que me había librado A ver ¿Qué está pasando aquí hermano? ¿Qué está pasando aquí? Timothy 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 Diles que se vayan Vamos a pegarles un poco Eso es Corre, 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 corre Perfecto chicos Ya los hemos perdido Esos no se mueven Solamente mueven sus cabezas Ahí está Eh, eh No Ah ¿Dónde hay rayos estoy? Los he perdido No No, 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 no No los perdí No los perdí chicos Fue un mito solamente Me engañaron Ok Creo que aquí no pueden subir los cerdos Ay Si pueden Dios Es la primera vez que me persiguen tantos cerdos Ay no, ay no, ay no Váyanse Váyanse hermano Váyanse Yo solo estoy buscando un caracolito Un caracolito hermano Ok Me voy por adentro chicos Aquí no me pueden No, no, gato 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 y cerdo Gato y cerdo No Dios Ay, ay, ay Estoy rodeado chicos Estoy rodeado Ustedes son unos rofianes Váyanse de aquí Ya no tengo munición chicos Ya no tengo bombillas Vámonos por adentro No se pudo No, perdón El se era afuera El adentro era el otro Ok Ya Efe se va a huyar chicos Se va a huyar No Dios 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 No me dejan salir chicos Esta es mi única oportunidad Voy a refugiarme En aquel domo Que se ve por allá ¿Vale? Así que deseenme suerte En los comentarios Cuidado Eso es Solamente tenía una bombilla chicos Una oportunidad de brillar Solo viene uno Es lo bueno Eso Se ha bugeado ahí Vamos a agarrar una lámpara Ya no hay cerdos por ningún lado Igualmente chicos Me gustaría ir al domo Porque en esa zona Seguramente Encontremos Algún caracolito ¿Vale? En la zona más segura del lugar Así que yo creo que ahí se refugia Algún caracol ¡Eh! Mira Ese caracol está haciéndole bullying Al conejo Mira, mira Hasta le hace gistos chicos Le hace gistos Se está burlando de él Y el pobre conejito No se puede defender Vamos a agarrar esta bombilla Y vamos a poner orden aquí Oye tú ¿Qué le estás haciendo al conejo? Miren chicos Está aterrorizado ¡Kilú! ¡Ay no! Me da tanto miedo Que me hablen en inglés Oye, oye Deja de hablarle en inglés ¿No ves que está asustado? ¿Qué es tu nombre? No, sujeto amarillo Haz que pare Haz que se detenga Ok, ok Espera Tengo una idea ¿Qué tal si lo alumbramos con esto? Tal vez se vaya para su casa Vamos a intentarlo Ahí está ¿Qué pasó? Oh, oh Creo que no ha funcionado chicos Solamente le afectó al conejo este Vale, agarramos otra linterna Ok chicos Me he dado cuenta Que tampoco puedo invocar personajes aquí Oh mira Cuando aparecieron ellos O sea, pensaba invocar un par de sapos Justamente aquí Para que se espantara Slow Selin Pero no No se va A veces deberías volver a tu guardería Si vas a estar molestando a los demás Así que vamos a hacer un último intento chicos De utilizar esta lámpara Para que se vaya Slow Selin Ok ¿Qué pasó? Miren todos tienen miedo Le tienen miedo al caracol Al fin puedo controlarlo ¿Y tú qué haces aquí zapito? Me dijeron que había un nuevo animal en el zoológico Y quería verlo Sí, sí Es un caracol Pero no se quiere ir a su corral Dile que si no se va a su corral Le daré una buena paliza Oh, está bien Se lo voy a decir Oye Caracol Tengo un mensaje para ti Dice el zapito Que si no te vas Te va a dar una buena paliza Hey, dad cards Ok chicos Creo que ya me entendió Oh, perfecto Se ha ido chicos Se fue a su corral Todo gracias al sapo Y ahora ya no Ya no detiene nada ¿Verdad? A ver No, ya no Ya no chicos Ayuda Ayuda No Mira el caracol chicos Que los estaba deteniendo La familia de los conejos es terrible Oye ¿Puedes sacarme de aquí? No sé cómo terminé en este sitio Ah, claro zapito Ahí te va Ahí está Eres libre hermano Puedes ir a donde tú quieras Gracias A cambio te daré información El último caracol se encuentra en el acuario Deberías ir a ver Ah, muchas gracias zapito Prometo ya no echarte la luz en la cara En ese caso Vamos a continuar al acuario ¿Dónde estará ese acuario? Aquí hay unos cerdos chicos Hay que tener cuidado Ahí está el acuario El último caracol se encuentra ahí Por cierto Váyanme diciendo en los comentarios ¿A cuál animal quieren que haga gigante? Yo creo que voy a empezar por los chiquitos O por los gigantes Tal vez podemos hacer al gato del final grande eh Pero lo más grande posible ¿Sabes? Vamos a ver Ya llegamos al acuario Cuidado, cuidado, cuidado Ahí fue Hay unos cerdos aquí No se mueven eh No me persigue ¿Verdad? Perfecto No, pero ¿Qué pasa? Está atorado chicos Está atorado Ok, voy a dejar que me mate Para poder seguir avanzando Si no, no vamos a llegar nunca Con el caracol Quizá podamos pasar Por un ladito Eso es Eso es Es que estos cerdos chicos Están muy grandes Su cabeza topa con la tubería ¿Sabes? Ya estamos aquí Eh, 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 me está persiguiendo un cerdo Eh, no Espera ¿No estabas atorado? Eh, mira Ya llegamos aquí Perfecto Ah, es que ahí se quedó el cerdo Miren ¿Sí lo ven? Y si hacemos que nos sigan chicos Hasta arriba Eh Es lo de bien ¿Cómo terminaste aquí en el agua? Hello Sí, sí, ya sé que me estás saludando Pero yo quiero saber Cómo voy a rescatarte Voy a tener que romper este gran vidrio chicos Y voy a matar a ese pez Qué triste, ¿no? Todo lo hago para salvarte la vida Muy bien, romperé el vidrio caracolito Prepárate Una Dos ¿Qué pasa? No te dejaremos Que rompas el vidrio Estás atertido, diamante Pero tengo que salvar al caracol Y por cierto Es la primera vez que alguien me dice diamante Siempre me decían sujeto amarillo ¿Verdad, Selin? Yes Escucha Si rompes el vidrio Nuestro padre va a morir Y no te dejaremos que hagas eso Así que lárgate Ese caracol es nuestro ¿Me estás retando? Muy bien Slow, Selin Prepárate para correr Recuerda que tú eres el más veloz de Garden of Bamban Así que rompamos el vidrio chicos Boom Eso Wow, 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 wow Ahora corres Luego Selin, corre Ahí está chicos Estamos corriendo los peces Vamos, vamos Slow, Selin Vente para acá No, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hay un pez gigante ahí Hay muchísimos Ok, Yoring Garden Nos va a manejar más rápido ¿Sabes? Corre, 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 corre No puedes Slow, Selin Yo confío en ti Vente, no Esquívalo, esquívalo, esquívalo Ellos no se pueden mover Estando en tierra ¿Sabes? Son más ágiles en el agua Pero como no hay agua Pues no se pueden mover Ven, ven, ven Corre, corre, corre Corre, corre Eso es ¿Quién es un buen caracolito? Vámonos chicos Vámonos Lo voy a llevar de vuelta A su corral Espero que pueda pasar por ahí Si no tendremos que romper la pared Vamos, ven, ven, ven Sí No Rompemos pared No, borré un Slow, Selin Demonios Tanto que me esforcé Para salvarte Aquí está Bueno, está a salvo chicos Desaparecí Aparece este caracol Está loco Y aparte sabe muy bien inglés Vámonos, vámonos Vente para acá Ok chicos La misión ahora es regresar A Slow, Selin Al corral Que realmente no sé dónde está Y después de eso Vamos a pedir un deseo chicos Encontrar al monstruo más grande Creo que solamente vamos a invocar A tres gigantes Porque si no me va a explotar La computadora, ¿vale? Muy bien chicos Estamos llevando aquí a Slow, Selin Y por allá está el monstruo del lago Recuerden que si no se han visto Ese video Yo recomiendo muchísimo Que se lo vean Hemos llegado de nuevo Al corral De Slow, Selin Ya hemos rescatado A los tres caracolitos Por allá hay unos guardias Que están nadando No sé qué están haciendo realmente Y hemos cumplido la misión Guarda Así que ahora vamos a pedirle Slow, Selin A cualquiera de los tres Que nos cumpla El deseo de hacer gigante Al gato del final Lo cumplirías por nosotros Slow, Selin Vale, mejor nos refugiamos todos Sí, está gigante chicos Miren A eso le llamo Un buen servicio, Selin Él sí cumple deseos Pero protégeme ¿Qué pasa si me salgo chicos? ¿Me mata? ¿O estoy a salvo aquí? Vamos a ver Sí Un jumpscare gigante ¿Sabes? Vamos a desaparecer ¿No? Y ahora Invócame un chango gigante Ey, ese no es un chango Es una jirafa Me engañaste Slow, Selin Ahora tendré que eliminarlo Ahí está Vete de aquí jirafa Nadie te quiere Creo que ya se va chicos Oh Dios Wow, wow, wow Qué fuerza Ahora sí me puedes traer al chango Ah, Slow, Selin No estoy seguro De que sepas lo que es un chango ¿Segura que hablamos el mismo idioma? Eso no es un chango Solo es una serpiente Que me mata Como quiera No Ya he muerto suficientes veces en este video No necesito más Quiero un chango Ok, ya admito que este tiene cara de chango Pero no era lo que yo quería No era lo que yo quería ¿Dónde está mi chango? ¿Dónde está mi chango? Es Slow, Selin ¿Y mi chango? No hay chango chicos No hay chango Bueno, está bien Mínimo dame un conejo De ese que se tapan los ojos Hazlo gigante Oh, y ahora si me haces caso No que no me entendías Se me hace que se está haciendo chicos Vamos a recargar Y vamos a dispararle a este Grandulón Ajá Eso eh No me mata, ¿verdad? No me mata Eso es amigable Es amigable Perfecto Slow, Selin Creo que estamos a mano No sé Ahora traeme algo más Sorpréndeme Muy bien chicos Este será el último monstruo gigante Así que disfrútenlo Y el monstruo es Un chango Al fin Sí Me hizo caso Slow, Selin En realidad Si hablo español Top 1 Invocamos a los gardenos Bambam Muy bien chicos Estamos aquí en el zonógico De Sunomaly Vamos a dirigirnos al domo ¿Qué pasa? Es Bambam chicos Nos está siguiendo ¿Qué pasa? ¿Me quiere matar? No, pero no está en su modo evil Recuerden que Bambam cuando se enoja Se pone todo diabólico Todo malvao Así que creo que estamos a salvo con él ¿Qué es lo que quieres Bambam? Vaya No creí que nos volveríamos a ver Sujeto amarillo ¿Sabías que yo soy el dueño del zoológico? Yo invoqué a todos los animales en este lugar En su interior tienen Gibanium Como los monstruos de la guardería de Bambam ¿Qué dices Bambam? Ese es un gran secreto Yo no sabía realmente que tú Eras el jefe de este zoológico Y que habías mutado a los animales Así que tú eres el culpable de todo esto Sí Lo lamento No, no No lo lamente Realmente a todos nos están gustando Mucho los animales de aquí Pero bueno, sígueme Yo me dirigía justamente al domo Porque me dijeron que ahí se escondía un gran secreto Ven, ven Observemoslo juntos Tú y yo En una aventura hermano Espera No abras esa puerta Antes necesito que me hagas un favor Y a cambio te daré un arma secreta La pistola de color azul ¿En serio? ¿Tú la tienes? ¿Pero por qué no quieres que abra la puerta? Se esconde un secreto ahí, ¿verdad? Y no me quieres mostrar No quieres todo para ti, anciano Abierto No me hagas enojar sujeto amarillo Ya sabes cómo me pongo de malvado Pero antes de que otra cosa suceda Necesito que vayas a buscar a mis compañeros Bambalina, el sheriff Todos están dispersos en el parque Así que necesito que los vayas a buscar Son siete compañeros míos del jardín de Bambán Te deseo suerte Y por cierto, toma esto Oh, miren chicos Nos dio la pistola de color azul Es increíble, miren Wow Está poderosa, ¿verdad? Es la primera vez que desbloqueamos esta arma Entonces solo tenemos que ir a buscar a tus compañeros, ¿verdad? Al sheriff Bambalina Supongo que Yester está por aquí, ¿verdad? Y bueno, no sé si estén Opila, Virdi Jumbo, Josh Vamos a tener que buscarlos, chicos Así que nos vemos Bambán Tú quedas aquí No me sigas Muy bien, chicos Ahí se quedó Bambán Esperándome en el árbol Al finalizar el video Les prometo que vamos a entrar por la puerta del domo Para saber qué secreto había allá adentro Tal vez hay un personaje secreto Hay que tener cuidado con el guardia ¿Vale? Con mi nueva arma azul le voy a disparar A ver si pasa algo Eso es Oh, miren, chicos Desapareció De repente desapareció el guardia La pistola azul desaparece en los personajes ¿Acaso? Wow Es muy poderosa entonces Muy bien Entonces vayamos con el primer personaje del jardín de Bambán No sé exactamente dónde buscar, chicos Porque el parque es gigante Tan gigante como esta vaca Tapo O lo que sea Tan gigante como ese toro que está ahí ¿El qué? Este no es un toro ¿Qué está haciendo? Mira Es el Sheriff Twaster Está como excavando ¿Quiere hacer un túnel bajo la tierra o algo así? Sheriff, ¿todo bien? Ah, escaparé de esta zona Yo no soy un animal que debe estar encerrado Yo soy un Sheriff Ah, entiendo lo que dices, Sheriff Oye No sé si quieras seguirme Yo te libero, hermano Mira, solamente hago esto Así Y ya, están libres Oye, hazme caso No me haces caso, chicos Está como que embrujao Oye, amigo Amigo Oye, tú Sí, tú ¿Puedes hacerme un favor? Necesito que lleves a ese sapo al domo que está por allá ¿Puedes hacerlo? Sí, sí, sí Al domo Eso es, eso es Vayan al domo los dos Llévense al Sheriff Creo que los sapos ya se van a llevar al Sheriff al domo Así que estamos seguros Y hay que esquivar al guarda, ¿recuerden? ¿Está atrapado? No, no está atrapado Cuidado, cuidado Oh, oh, oh ¡No, Sheriff! Oh Un Jusquen azul Mira, ahí está el Sheriff Me está siguiendo Ahora tú también eres un guarda No, espera No entiendo qué está pasando, chicos Esto está muy raro Oh, oh Cuidado, Changus Changus, no, 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 no Sheriff, Sheriff Sácame de aquí ¿En la justicia? ¿De qué está hablando? No tengo ni idea Ok, chicos Entonces vamos a llevarnos al Sheriff Por aquí Y vamos a escapar De ese chango orejón Que está por acá, ¿vale? Supongo que todos los monstruos Del jardín de Bambam Que vayamos encontrando Los vamos a dejar en el domo, ¿ok? Así que vamos a seguir buscando Al siguiente personaje secreto Vale, ahí viene el guardia, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Oye, el Sheriff se hizo más pequeño, ¿no? Cuidado Vamos a tener que refugiarnos aquí Oh, mira ¿Qué es eso? Hay algo ahí, chicos Oh, es su majestad La reina Cuidado Que viene el gato, chicos Se dieron cuenta de que ahí está La Queen Boncelia Sheriff, distráelos Mira, sí es Queen Boncelia Ven, ven, sígueme, sígueme, sígueme No se mueve, ¿verdad? No, sí se está moviendo Lo que pasa es que está un poco bugeada, ¿sabes? El gato no me sigue, mira Le tiene miedo a su majestad La reina Boncelia, chicos Ven, ven, ven Te sacaré de aquí Gato, ayuda, ayuda Ah, Dios ¿Y dónde quedó la Queen Boncelia, chicos? Y el Sheriff Se me perdieron todos Mira, ahí está la reina Boncelia Creo que vamos a tener que Decirle que saltes a cerca Porque no puedo borrarla Si no, los gatos me van a perseguir Reina Boncelia Salta a la cerca Prometo que te atraparé Hace muchísimo tiempo que no salto Pero creo que lo intentaré Mira, mira, mira Está cayendo Oh, me cayó en la cabeza Au Reina Boncelia Deberías tener más cuidado Y también deberías Buscar al Sheriff Que está un poco perdido No sé dónde lo dejes Realmente Pero no voy a regresar por él ¿Cómo rayos se metió el guardia de chicos? Sujeto amarillo ¿Qué estás haciendo? Esos monstruos no pertenecen aquí Escucha Los estoy reuniendo por órdenes de Bambán Bambán Es el jefecito Entonces haz lo que tú quieras Con el jefe yo daría mi vida Sí, sí El jefecito El jefecito Pero ahora tengo que llevar a la reina A un lugar seguro Porque si no Tú la puedes atacar O cualquier otro monstruo Por cierto chicos ¿Se dieron cuenta que por allá hay algo? Díganme en los comentarios Si tú sabes qué es eso que está por allá Ya, deja de reírte No me dejas hablar Reina Boncelia Vamos a investigar un poco Ok Tenemos al máximo Las bombillas Y esta cola ¿De quién es? ¡Ah, mira! Es 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 Tamataki Tamataki Oh, 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 oh Está brincando la cerca Oh, increíble Tenemos a dos personajes gigantes De Garden of Bambán chicos A él lo derroté en un combate épico En Garden of Bambán 3 creo En realidad hiciste trampa ¿Qué hiciste trampa? ¡Trampa! Yo no hice trampa Tú solito te caíste O no me acuerdo ni siquiera qué hice chicos ¿Cómo lo vencí? No me acuerdo Pero me acuerdo que me lanzabas huevos en la cara Y eso es lo peor hermano Y bueno, jalo contigo No me hables Así que bueno chicos Vamos a llevar a estos personajes al domo Camínalo un poco lento sinceramente Espero no perderlos en la oscuridad del bosque ¿A quién creen que nos encontraremos si vamos hacia allá? Ah, mira La tortuga puede saltar las vallas, ¿sabes? Oh, ¿me vas a seguir entonces? Sí, queremos aventura Aventura, aventura Ok, tortuguita Pues bueno, sígueme, sígueme En el bosque hay que tener mucho cuidado Ah, mira La Pumoselia también viene ¿No pensarás que me quedaré viendo Mientras mi reino sufre? Oh, 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 oh Ok, estoy seguro de que yo mismo podía hacerme cargo de todo esto Pero si ustedes quieren acompañarme Pues no se los voy a impedir Vamos a seguir esta tubería Para no perdernos en el bosque, ¿vale? De hecho, en este momento me serviría bien la ayuda del Sheriff Twaster Pero se ha perdido para siempre No sé en dónde lo dejamos chicos, sinceramente Oh, oh, dos caminos Si yo fuera el Sheriff Twaster ¿Por dónde me iría? Vale, supongo que me voy a ir por... Ah, mira El Sheriff Twaster ¿Qué haces aquí? Obviamente tomaría la derecha Todo el mundo sabe eso Pues, entonces vamos por la derecha, supongo Y luego derecha de nuevo Ok, chicos Creo que ya llegamos al final del camino Aquí deberíamos encontrar algo Ok, hay un montón de sapos ¡Eh, Sirinjeon! ¿Qué te hicieron? Mira, está atrapado chicos, Sirinjeon Miren, aquí está encerrado chicos Y hay unos monstruos del bosque también cuidándolo Sapito, ¿Por qué encerraste a Sirinjeon? Sujeto amarillo, qué bueno que llegas Atrapamos a un lagarto con pinzas No, no es un lagarto con pinzas Es Sirinjeon Él es cirujano, ¿Sabes? Pero en el jardín de Bambam ¿Qué dices? ¿Entonces no es un lagarto? No, no, debes liberarlo inmediatamente Es algo así como un doctor Lo que pasa es que los personajes de Garden of Bambam Vinieron a este lugar Pero no deberían de estar aquí, ¿Vale? Así que libéralo inmediatamente ¿Y qué me garantiza de que no me estás mintiendo? Sapito, ¿Yo cuándo te he mentido? Quizá no me has mentido Pero una vez me lanzaste luz en la cara ¡Qué rufián! Oh, vamos, ya supéralo, sapito Ni siquiera yo me acordaba Ahí tienes, te lo mereces Esta vez sí te pasaste Sufrirás por esta traición Rápido, rápido, liberamos al sirinjeon Ahí está, está liberado Ahora tienes que correr, hermano Ven, ven, sígueme, sígueme ¡Ataquen! Se está robando el lagarto Oh, 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 chicos, chicos Dios, Dios, Dios Me están persiguiendo un montón de monstruos del bosque Sirinjeon se quedó atrás Pero a él no le harán daño Son muchísimos What, what, no veo nada, no veo nada Tendí las luces para que ustedes observaran también todo esto, chicos Vamos Oh, me quedé atrapado Qué terrible Ok, chicos, me siguen todavía Estaba en la zona segura No, 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 corre, 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 corre Oh, 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 está muy cerca Está muy cerca Oh, oh, más monstruos Más monstruos No, este sí me mata Ay, Dios Qué difícil Qué difícil, hermano No, esperen, esperen, esperen Tiempo buena Quédense con sirinjeon Ya no lo quiero Esto se ve muy mal, chicos Cuidado con el sonido Se va a escuchar muy feo Ahí está Uy Mira, sirinjeon Corre para el otro lado Ah, Dios Ay, santo Cielo Esto está muy difícil No hay un nivel más fácil Cuidado con los oídos Ahí está Oh, oh, sirinjeon No, 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 no No va a poder, hermano No va a poder No va a poder Ya, valió Ya valió, chicos Se ha muggeado Se ha muggeado Y si nos quedamos muertos, chicos ¿A qué revivimos? Si hay un montón de monstruos del bosque Corre, 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 corre Ya no tengo bombillas, chicos Ya no tengo bombillas Pero sí tengo miedo Tengo mucho miedo Cero bombillas Ay, Dios Imposible escapar, chicos Imposible escapar Vámonos por acá Eso es Apenas reaparecí Y salí corriendo No voy a mirar Para atrás Bueno, ahí miré Pero para golpearlo un poco ¿Para dónde es? Es que no tengo ni idea Ok, reaparezco Ay, me mata Reaparezco Me mata Reaparezco Me mata Imposible, chicos Oh Ah, espera Acabo de ver a Tamataki Echa Mataki Mira Me está siguiendo ¿Qué hace ahí? Oh, oh, oh El chiripo Todos están ahí, chicos No sé si los ven ustedes Cuidado, cuidado, cuidado Son la segura Oh, creo que vienen para acá Mira, mira Se acerca el chiripi Y la tortuga Tamataki ¿Dónde se quedó la reina moncenia? Solamente tenemos que seguir por aquí, chicos Ah, mira La reina moncenia Aquí estaba Esta es la salida, chicos Yo recuerdo Haber invocado una luz allí Para ver Seguramente Este sirinjeón Ya logró escapar, chicos Mientras me estuvieron matando Como un millón de veces Estos osos Sirinjeón Escapó tranquilamente A esta zona De por acá Y creo que todos los garden Nos van a matar bien Así que estamos A salvo Ahora, chicos Perfecto Ya se hizo de noche De nuevo Por cierto, chicos Algunos ya lo saben Pero puedo desbloquear yo Armas de todos los colores ¿Sabes? Tengo un arma rosa Un arma azul Y un arma amarilla Mira El chiripo Aquí estás, hermano Vámonos, vámonos Vente para acá Véngase, mi rey Por cierto Me da curiosidad, chicos De cómo terminó Esta zona llena de monstruos Del bosque ¿Los ven? Oh, hay muchísimos, eh Muy bien, chicos Vamos a seguir avanzando Oye, espera ¿Qué? ¿Me hablaste? Sí, sí Te quería decir Que hay un monstruo En el acuario Es gigante Deberías ir a verlo Oh, vale Gracias por la información Zapito Muy bien Entonces entramos Al acuario Y un montón de sapos, chicos Ok Necesito que se muevan Todos De aquí No me dejan pasar, hermano Ok, ya se van Ya se van a casa, chicos Vale Oigan ¿Están haciendo fila Para ver algo? ¿Ya lo escuchaste? Hay un nuevo monstruo En este acuario Un monstruo gigante Le daré una paliza Si no se va O sea, todos están haciendo fila Para poder ver al monstruo Entiendo Me pregunto ¿Qué clase de monstruo será, chicos? Ya tengo mucha curiosidad Miren, chicos Ahí está Solfius Ni siquiera se mueve Oh, se ha movido No tengo ni idea De qué hace aquí Pero todos los sapos Están muy contentos De verlo, ¿sabes? Lamentablemente Tenemos que salvarlo Así que Solfius Sígueme Amigo Sí, sí, Solfius Eres mi amigo Pero no sé cómo sacarte de ahí Es que igualmente No puedo pasarlo Por las puertas, chicos Oigan Tengo una misión Para ustedes Necesito Que a este pequeñuelo De aquí Lo lleven al domo Inmediatamente, ¿vale? Él no pertenece a esta zona Tenemos que regresarlo A su casa ¿Captan lo que digo? Sí, mi capitán Perfecto, amigo sapito Tú serás el líder Entonces Así que Solfius Te veo Justamente En el domo Muy bien, chicos Ya nos íbamos de aquí Pero aparecieron un montón De serpientes Qué extraño, ¿eh? Creo que venía un elefante Sí, mira Ok, es muy rápido Eso Perfecto Serpientes y elefantes, chicos Qué raro Me pregunto Si estarán cuidando A Solfius O algo así Ahí está Perfecto Salimos de aquí Eso es Cerramos la puerta ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Wow, wow, wow! ¡Ey! ¿Qué le pasó? A mi pistola azul Perfecto Ahora es amarilla, chicos Ahora que tengo la luz amarilla Se ve un poco rara la pantalla Tal vez volvamos a la luz azul, ¿eh? ¡Ah, mira! ¿Qué es eso de allá? Son un montón de guardias Y el que está ahí al frente Es Jester ¡Oh, increíble! Miren Ahí está Jester, chicos Y aquí están un montón de guardias Alrededor ¿Estará contando un chiste? ¡Oigan, todos ustedes! ¿Qué le dijo un pato a otro pato? ¡Estamos empatados! Vaya, ese chiste fue realmente malo ¿No lo crees? Escucha, ¿quién soy yo para juzgar? Eh, vale Jester, necesito que te vengas para acá Bájate de ahí, hermano ¡Sujeto amarillo! ¡Qué bueno que estás aquí! Estos guardias se ríen de mis chistes Ellos se rieron Ah, escucha, Jester Tienes que volver a tu hogar, ¿sabes? No puedes quedarte aquí Debes volver a Garden of Paman, recuerda Para proteger al mundo del señor Dadadou ¡Ey, es verdad! ¡Debo hacer reír al mundo! Muy bien, sujeto amarillo Me convenciste Muy bien, chicos Ya tenemos a Jester Perfecto Lo hemos reclutado Nos falta solo un personaje, chicos Y ya estaríamos completos Pero no lo encuentro Es el personaje más importante Del jardín de Bambán Es más, es tan importante Que hasta le hice una canción ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Hablas de mí? No, no No hablo de ti Hablo de Bambalina La maestra loca, chicos Muy bien, aquí estamos, chicos Y miren, ahí está Bambalina Justo a la que quería encontrar ¿Estabas dándole una lección a este alumno? Yo creo que deberías escapar, ¿eh? Se pone muy violento a veces Pero solo le pregunté ¿Qué cuánto es 2 más 2? Y se equivocó en la respuesta Entonces le grité Y se tapó los ojos Es muy raro Oye, ¿te equivocaste? ¿En cuánto era 2 más 2? Es imposible Y el tontito me dijo que era 4 Ja, 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 ja Ah, pero si es 4 Ja, ja, ok Bambalina, sigues igual de loca que siempre Ven para acá, ven para acá Te voy a salvar Así que supongo que con Bambalina Ya son todos, chicos Vamos a reunirnos justamente Aquí en el domo ¿Qué secretos nos aguarda esta puerta? Oh, ¿qué es esto? Están todos reunidos ¡Feliz cumpleaños! Ey, Bambam, ¿cómo no supiste? ¿Qué era mi cumpleaños? Es muy fácil Todos saben que tú cumples años el 16 de abril Sí, y por eso quisimos hacerte una fiesta sorpresa ¡Happy birthday! Wow, no creí que me festejarían Así que por eso no me dejabas entrar a este lugar Bambalina, si quieres pasar A mí nadie me dijo que era una fiesta Sí, te dijimos Pero como siempre se te olvidó 2 más 2 igual a like Ah, ya basta de tanta plática Vamos a bailar Muy bien, completamos la misión Así que bueno, hemos reunido a todos los Garden of Batman Y ahora todos están asados Pero recuerda que aquí a la derecha te voy a dejar un video súper importante Para que te lo veas completo Y aquí a la izquierda está mi cara Para que le fijes ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Diamond Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye ¡Suscríbete al canal!